La mejor manera de abrir las puertas del futuro laboral es a través de la formación. En este contexto surge Apuesta por la Industria Legal, un proyecto promovido por FEMETE y FEMEPA, las federaciones del metal, de ambas provincias isleñas y que cuenta con la subvención de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Ofrecemos una amplia variedad de acciones formativas para que te puedas cualificar y especializar en profesiones industriales que son nichos de empleo estable y de calidad. El objetivo de esta iniciativa es destacar el valor de las empresas y las profesiones industriales en el desarrollo económico y sostenible de Canarias, un proyecto que además visibiliza a las empresas y profesionales que cumplen con la legalidad, la calidad, garantía y seguridad en sus servicios. Can't stop.